Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org Por Fiamma Fábula número 29 La zorra y el león anciano Un anciano león, incapaz ya de obtener por su propia fuerza La comida, decidió hacerlo usando la astucia Para ello, se dirigió a una cueva Y se tendió en el suelo Gimiendo y fingiendo que estaba enfermo De este modo, cuando los otros animales pasaban para visitarle Los atrapaba inmediatamente para su comida Habían llegado y perecido ya bastantes animales Cuando la zorra, adivinando cuál era su ardil Se presentó también Y deteniéndose a prudente distancia de la caverna Preguntó al león cómo le iba con su salud Mal, contestó el león Invitándole amablemente a entrar Claro que hubiera entrado Le dijo la zorra Si no viera que todas las huellas entran Pero no hay ninguna que llegara a salir Siempre advierte a tiempo los indicios del peligro Y así evitarás que te dañe Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público ¡Gracias!